Y le decíamos y le contábamos que no era una noche más, que era una noche distinta, diferente, para homelajear, para recordar a un crack, a un ídolo, pero sobre todo a un gran tipo, el gran Mariscal Perfumo. Fuerte imagen. Pizzuti y un jovencito llevando la casaca de aquella época gloriosa de Racing Club de Avellaneda. Es un estadio que recuerda a su ídolo. Es un estadio que quiere abrazar al querido Mariscal Perfumo.